Ángela Aguilar, nacida en una familia de leyendas musicales, ha estado inmersa en la música desde su infancia. Crecer entre artistas como su padre Pepe Aguilar y sus ilustres abuelos Antonio Aguilar y Flor Silvestre, marcó su destino artístico. La música corre por sus venas. Desde pequeña, Ángela Aguilar mostró una inclinación innata por el arte. La influencia de su padre y su abuelo, Antonio Aguilar, impulsó su talento. Además, su madre, Annelise Álvarez Alcalá, y su abuela, Flor Silvestre, desempeñaron roles clave en su formación artística. A los 9 años, Ángela Aguilar grabó su primer disco con su hermano Leonardo, titulado Nueva Tradición. Este álbum rindió homenaje a la música regional mexicana, demostrando que su talento era digno del renombre de su familia y marcando el inicio de su carrera musical. El lanzamiento de Primero Soy Mexicana, en 2018, fue un hito en la carrera de Ángela Aguilar. Este álbum homenajeó sus raíces y la estableció como una figura prometedora del género regional mexicano, recibiendo elogios tanto de la crítica como del público. Su actuación en los Latin Grammy de 2018 interpretando La Llorona fue decisiva. Ángela Aguilar capturó la atención internacional, confirmando su conexión con la música tradicional de México. Este momento icónico consolidó su lugar como una joven promesa del género. En 2021, Ángela Aguilar presentó Mexicana enamorada, afianzando su carrera en solitario. El álbum refleja su evolución como artista, combinando la modernidad con la esencia de la tradición musical mexicana. Además, mostró su madurez artística y ganó reconocimiento.